Como Luis José Beleño Oriundo Beidupar, fue identificado el cuerpo sin vida hallado amarrado con una cuerda de manos y pies, además de varias heridas producidas con arma de fuego en una trocha del municipio de Milán en el departamento del Caquetá. Las autoridades se encuentran investigando en esa población los móviles y autores del crimen. Cabe destacar que junto al cadáver del cesarense, se encontraba también el cuerpo sin vida de Jason Omen Calderón, natural de San José de Fragua, Caquetá. Las víctimas pertenecían en calidad de NN en la sede de Medicina Legal. La identificación de los hoyoxisos se logró a través de las huellas dactilares realizadas por médicos forenses. El Instituto de Medicina Legal informa a quienes sepan de sus familiares, pueden comunicarse al teléfono celular 321-216-8370 para que hagan el respectivo proceso y puedan darle cristiana sepultura a cada uno de ellos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.